Primer llamado. Ajelán Garrido, Enrique. Enrique Ajelán Garrido, nació en Madrid, España, el 13 de enero del año 1929 y fueron sus padres el señor Luis Ajalán y la señora Agustina Garrido. Con la anuncia con la señora Constanza Francisca Nazanova, con la que han creado siete hijos. Luis, Medrano, Fedor, Alexis, Esther, Roberto y Rafael Ajelán Nazanova. Llegó a la República Dominicana el 13 de noviembre del año 1956, ubicándose en San Pedro del Macorís hasta el día de hoy. Enrique Ajelán se conecta por vía de un cuñado al ajedrez al conocer un grupo de ciudadanos encabezados por el licenciado José H. Ballier, padre, Ramón de Huyn, Emilio Toribio, el barbero, Juan Santoni y don Francisco Saleme, formaron el primer equipo federado que jugó ajedrez por primera vez en San Pedro de Macorís. Eso aconteció en el año 1958. Luego siguió visitando la barbería, en donde por iniciativa el ajedrez iba avanzando en esta ciudad. A ese lugar llegó un miembro de la Federación Dominicana de Ajedrez para promover esa disciplina deportiva en la romana. El grupo, encabezado por Enrique Ajelán y César Bobadilla, asisten y los enfrentan al campeón nacional, Luis Beliar, el cual le ganó al Petro Macorísano. Luego juegan en Santo Domingo en un torneo nacional en el Eugenio María de Hostos, donde asistieron equipos de todo el país, incluyendo el equipo oriental, compuesto por el doctor Luis Payán y el polaco Rivesics, representando a la romana. Mientras que por San Pedro de Macorís, fueron Enrique Ajelán y Ángel Vargas, quedando en tercer lugar. Enrique Ajelán. Forma también la primera asociación de ajedrez de San Pedro de Macorís. Él era presidente y le acompañaban José Meya, Juan Irujo, Antonio Mazara, entre otros. Esta asociación organizó el ajedrez en San Pedro de Macorís y parte de la región oriental. Durante cada reunión, Enrique Ajelán les inculcaba a los miembros que tenían que estudiar para hacerse profesionales y no falló con ninguno. Tenía una camioneta Mazda, la cual era el transporte de los ajedrecistas de esta localidad. En los viajes que hacía San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo, recibía de la federación solamente dos pesos para la gasolina. Todo lo demás él lo cubría. Un dato a destacar es que la federación de fútbol premiaba en cada torneo a la asociación de ajedrez de San Pedro de Macorís por su comportamiento, dándole varios premios anuales como la más disciplinada del país. Finalmente, Enrique Ajelán Garrido está orgulloso de todos los jóvenes que le acompañaron en esa disciplina, tales como Sergio y Moreno Ocedeño, Moisés Vizcaíno, José Mella, Antonio Mazara, Juan Irujo, entre otros, por el ejemplo que cada uno de ellos ha dado a esta sociedad. Acompaña a Enrique Ajelán Garrido Suedecán, el distinguido deportista Antonio Mazara. Gracias. 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 Gracias por sus logros. De este comité permanente, el espaldarazo de la gloria y el laurel de la inmortalidad. Venga aquí Don Enrique Por sus logros Desaltamos hoy Al salón de la fama De deportista Petro Macorizano Que esta insignia Sirva Sirva para ratificar Su grandeza en el deporte El presente pergamino Enrique Agelán Garrido A la inmortalidad Del deporte El nuevo inmortal del deporte De San Pedro Ramacoriz Se dirige a los presentes Desde el pódulo número 2 Luego irá ocupando su lugar En el sitial de la gloria Hago provecho de la ocasión Para dar mis más expresivas gracias Al comité permanente Del salón de la fama Del deporte Petro Macorizano Por este honroso Reconocimiento que me han conferido Quiero agradecer también A aquel grupo de muchachos Hoy en día exitosos Profesionales Que con su respeto Y disciplina Hicieron más fácil Y placentera Mi labor Un reconocimiento especial Un agradecimiento especial También Para mi gran amigo Yaído Don Laureano Marrero Cariñosamente Lao Porque en el modesto Salón de su barbería Siempre encontramos Espacio Para una mesa Dos sillas Y un tablero de ajedrez A todos Y por todo Gracias de corazón Muchas gracias Señoras y señores Enrique Agelán Garrido Nuevo inmortal Del deporte De San Pedro De Macoriz Gracias